Música Para todos los pibes que se comen a la novia del amigo Bañalo Rubo Ahí va Tenemos una idea Tenemos una idea Porque con el tiempo se mueve Y la escuchan, ya escuchan No te falta de falta Y la escuchan, ya escuchan No te falta de falta Música 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 Espectacular, Mar de Plata Viviendo el último fin de semana de esas vacaciones de Inferno 2019 Con el segundo grupo de amigos que nunca te dejó ligado Música Música Vamos a la cumbre Vamos Música Vamos a caster Vamos Música Música Nos ponemos el dedo Vamos Música 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 Nunca más nos volvemos a cazar Vamos Música El que no salta, mañana se pasa ¡Hasta el mañana! Tiene miedo el pasamiento, ¿eh? Tiene miedo el pasamiento, ¿eh?